Carta súper deliciosa. Quédate, te va a encantar. 300 gramos de harina todo uso, 40 gramos de mayonesa, 4 gramos de sal y 125 mililitros de agua que esté tibia. Únelo con la cucharita, luego cuando no puedas más al mesón y haz una bolita. Notarás que la masa es súper suavecita y la vamos a colocar a reposar con harina arriba y abajo en un bol tapadita. Mientras tanto, pon a hervir 5 huevos aproximadamente por 10 minutos para que estén bien duritos. Luego los vas a cortar en rodajas y vas a estirar cuando ya se relajó la masa, así de esta manera. La divides en dos y rellenas con lo que gustes. Pollo, carne en este caso, pollo desmechado, jamón, tocineta y barbecue. Pues la masa restante cubre la tarta y lo vas a cerrar muy bien para que no se salga absolutamente nada. Pínchalo con un tenedor y luego lo vas a barnizar con un huevo. Lo vas a llevar al horno a 175 grados centígrados hasta que esté bien doradito. Esta masa que te enseñé a hacer el día de hoy es increíble. Espero la pongas en práctica. Recuerda que tu apoyo vale mucho. Comparte el video, comenta corazoncito y no dejes de seguirme. Chao, hasta la próxima.